El día anterior a ir al viaje este a Nintendo de Europa, lo estuve revisando para hacerme con los controles. Porque recordáis que el control es particular. Que si se salta con la X… Si hace tiempo que no juegas, es un lío. Pero bueno, entiendo que harán también aquello de introducir poquito a poco al principio del juego. Eso no lo viviste, supongo. Pero eso lo harán con los nuevos jugadores que darán un mini tutorial. Que a ver cómo lo justifican. Porque Link ya tiene todo. Es decir, no sé cómo lo van a justificar esto. Las segundas partes siempre son raras. En plan… A ver cómo lo justifican. Pero yo sí que hice ese entrenamiento para… Porque se tienen muchos comandos el juego. Cuando pillas cambiar escudo, cambiar espada, cambiar de tipo de flecha. Es como guau. Es diferente de otros juegos. Y ahora incluso hay más cosas, ¿no? Si antes ya era complicado porque eran muchos controles y muchas opciones, es que ahora tiene muchas más opciones.